Hey, bienvenidos aquí a Traflutv. Vaya tema se ha filtrado, gente. Un remix de Me Gusta, un tema que salió hace ya como 4 años, si no me equivoco, que se llama Me Gusta, como digo, con Arcángel, que es el del tema original, con Bad Bunny y Anuel. Y digo, oye, ¿y por qué no reaccionamos hoy a este tema y vemos qué tal está? Porque vaya junte, ¿no? Así que bueno, gente, sin más, vamos con la reactiva. Bueno, people, aquí tenemos el tema Arcángel featuring Bad Bunny y Anuel, un tema que no ha salido y la verdad que no sacaron un tema con este junte. Cuidado. Yo recuerdo que este tema del original yo lo escuchaba cuando salió. Es del disco Ares, si no me equivoco. Vale, empieza como el tema original, solo que con Anuel de fondo. Ok, Anuel. Oye, la voz de Anuel suena bastante diferente, ¿eh? Se nota que no es de ahora, pero tampoco me recuerda tanto al Anuel del 2018, ¿no? En parte, sí. Esta parte de ahora sí me recuerda mucho a algunos versos de hace cuatro años de Anuel, ¿eh? Tu benedicto, ese era el papa benedicto XVI. Lo que pasa es que hay una parte de Anuel como que es demasiada gritada, ¿no? Que eso no me termina de convencer del todo, pero... Pero ojito, el tema, porque el tema, ahora por lo que vi escuchando, no sabré que... Nunca he hablado de Arcángel sobre esto, pero es raro, ¿no? Que no salga un remix como este, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que no, no, no se distingue muy bien lo que es el coro de Anuel con el verso. Es como que está todo un poco mezclado, ¿no? ¿Sabéis el Bad Bunny también en este tema? Lo de Anuel, como digo, dejadme en los comentarios que os parece, porque a mí, la verdad que tengo dudas, ¿eh? O sea, no suena mal tampoco, pero... No sé, estoy... Es diferente a la Anuel de ahora. Pero tampoco me suena como a la Anuel de Asesina Remix, a la Anuel del remix de Baila Baila, a la Anuel de Verte Ir, no me suena tampoco así. Creo que en esos temas lo hizo mejor que en este, pero tampoco me suena a la Anuel de ahora, es como... como una mezcla, ¿no? Me gusta verla durmiendo en la mañana, se ha convertido en la doña de mi tamaño. Te invito al precipicio, que contigo yo me aviento, algo bueno, algo malo, si a tu altino me arrepiento, cuando dice que nos quiere con un... ¡Ué, oye, el Bad Bunny sí me recuerda mucho al Bad Bunny de antes, ¿eh? En este caso sí, ¿eh? No, que de hecho, por cierto, está escuchando previews del próximo álbum, uff, no me terminan de convencer mucho, ¿eh? Suena muy diferente también este Bad Bunny, que me recuerda mucho al Bad Bunny del trap, está duro. ¿Qué? Está dura la parte de Bad Bunny, ¿eh? Está dura la parte de Bad Bunny, ¿eh? Sí me gusta, me gusta. ¡Oye! Hostia, le queda súper dura la intro a Bad Bunny, ¿eh? Hostia, yo hubiera puesto a Bad Bunny en la intro, ¿eh? Le queda duro, ¿eh? Con la voz así como más baja, me gusta. Ya, pues no está nada mal el tema, ¿eh? Me gusta verla durmiendo en la mañana, se ha convertido en la doña de mi cama. Ella me hace el desayuno, era primero menos mamá, y después que eso es la vacuna. ¿Sabéis cómo a qué me recuerda esta Anuel? Había escuchado que un tema que medio se filtró, fue una historia rara, a la Anuel de Esclava 2. Había escuchado ese remix que salió de Esclava 2, que lo subió a Anonymous, lo bajaron, pero ya se quedó filtrado. Me recuerda a ese Anuel, sí, me recuerda a ese Anuel. Y el Bad Bunny me recuerda a... Pues a esta época, ¿no? Este tema salió en 2018 o así, pues esto se grabaría así 2018, 2019, como mucho. Pues está muy bien el tema, ¿eh? Oye, pues, ¿y cuántos temas sabrán así que no han salido, eh? Guau, es que este tema, si no me equivoco, yo nunca había escuchado de que había un remix con Anuel y Bad Bunny. Esto salió como súper rando. Bueno, ojo, hay esperanzas de que salga Triste Remix, ¿eh? Ojo que hay esperanzas. Pues, gente, me ha parecido un tema que para ser filtrado no está nada mal. Y no sé por qué no salió oficial, ¿no? Es raro, ¿no? Que tú tengas un tema con Bad Bunny y Anuel y no lo saques. Pero, bueno, no sé, Arcángel sabrá por qué ha pasado eso, ¿no? Quizás por el... Igual, a lo mejor algo parecido a Triste Remix, ¿no? ¿Quién sabe? Gente, coméntame ahí qué te ha parecido el remix, quién te ha gustado más, si Bad Bunny, si Anuel o la parte original de Arcángel. Coméntamelo ahí, déjamelo ahí y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!